Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento en el que ustedes se encuentren viendo este video. Hoy viernes 19 de mayo, cuando son las 9 de la mañana con 3 minutitos, me encuentro justamente en la parroquia de Cotoca Santa Cruz, Bolivia. Y pues justamente el videito que tengo para ustedes tiene que ver con la historia de la Virgencita de Cotoca. ¿Quieren saber cómo es que la Virgencita llegó aquí a esta parroquia y por qué hay tantos creyentes que vienen hasta este municipio? Pues los invito a ver este video, acompáñenme. La historia de la Virgen de Cotoca comienza hace muchos años atrás, donde 3 esclavos que eran hermanos y ahora los conoceremos como los hermanos Barroso, son acusados de haber asesinado a un capataz. Para aquel entonces, el castigo que se les aplicaba a las personas que cometían este crimen era la misma muerte, y ellos por temor a ser castigados injustamente, deciden huir. La noche en que estos 3 hermanos huyen, el clima cambia, se sienten vientos fríos, comienza a llover, se escuchan relámpagos, y esto los obliga a que ellos busquen un lugar donde refugiarse y calentarse con algo de leña. En esta búsqueda de leña, ellos encuentran un tronco algo extraño, que se siente hueco por dentro, al ser golpeado por un hacha. Y dentro de este hueco, ellos encuentran la imagen de la Virgen María. Conmovidos por esto que les había sucedido, ellos con mucha fe y devoción, le rezan a esta Virgen y le piden un milagro. Convencidos de que la Virgen los escucharía, ellos deciden retornar a la hacienda y contarle lo que les había sucedido a su señora madre, la señora Elvira Barroso. Ella, luego de haber escuchado su historia, les comenta que el verdadero responsable ya había confesado y se había entregado en la ausencia de estos hermanos. No fue nada más y nada menos este acontecimiento que un milagro para la familia Barroso de la Virgen que habían encontrado y la historia comienza a propagarse. Esto hace que la familia Barroso instaure un altar improvisado en casa para que más creyentes puedan venir a rezarle y pedirle milagros. Con el paso del tiempo y a la muerte de la señora Elvira Barroso, la imagen de María es entregada a un rico ganadero, el señor Redentor Roca. Sus hijos de este Redentor, sus herederos, son quienes construyen un templo ya un poquito más grande, ya que los creyentes en esta Virgen se habían multiplicado. Todas estas historias de la fe, de las promesas que habían cumplido esta Virgencita, todas las oraciones, todos los rezos que le habían dado, llega a oídos del Obispo de Santa Cruz. Hacen la solicitud de una parroquia municipal y esta parroquia es la que ahora tenemos en el municipio de Cotoca. Con esto chicos terminamos la historia de la Virgencita de Cotoca, ya. Espero que les haya gustado la historia, los invito a pasarse por Cotoca para que puedan conocer a nuestra Virgencita milagrosa. Les mando un gran abrazo y espero vernos en una próxima oportunidad. Chau chau.